hola bienvenidas una vez más espero se encuentren súper bien el día de hoy y vámonos por estos jabones para los trastes de la marca de 9 elementos que al parecer tenemos un error si eres nueva en el canal te invito que te suscribas actives la campanita y me regales un like y pues bueno vámonos por esta buenísima compra en los jabones para los trastes miren esta compra la vamos a estar realizando en la tienda de walmart estos productos de los trastes están con precio de venta de 4 dólares con 64 centavos cada botella de jabones para los trastes de los que traen 15 onzas los que son de 15 onzas están por 4 dólares con 64 centavos vamos a pagar lo que son 4 dólares con 64 centavos no tenemos cupones para estos productos pagamos lo que son 4 dólares con 64 centavos podemos realizar esta compra también en línea pero solamente hay que asegurarnos de tener nuestro recibo ok 4 dólares con 64 centavos pero la aplicación divota miren está dando un reembolso de 3 dólares en la compra de estos productos miren aquí dice que es para los productos de para los trastes y la imagen es sobre un spray así es que está dando 3 dólares por estos estos jabones para los trastes quedando por tan solamente un dolarito con 64 centavos el jabón para los trastes de esta marca así es que está buenísimo para aprovechar antes de realizar su compra revisen y escaneen el producto para asegurarse de que el producto sea el aroma correcto el producto correcto y escanea así es que tenemos este jabón para los trastes por tan solamente un dolarito con centavos por acá tenemos otra buenísima compra en estos a estos helados de esta marca miren estos están por cuatro dólares con 99 centavos en la tienda de walmart revisen sus precios cada tienda puede variar y hay un reembolso en la aplicación divota de cuatro dólares con 99 centavos así es que nos quedan completamente gratis también tiene la opción disponible de comprarlo en la tienda y también podemos comprarlo en línea solamente asegúrense de tener su recibo